Música Bienvenidos a otra edición de Telefueira. Hoy celebramos la fiesta del otoño. Para saber de qué trata, María Adela nos hablará sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada. Luis nos acercará a dos frutos típicos de esta estación. La avellana y la castaña. Y Fernando nos comentará características de los frutos carnosos del otoño. Además, contaremos con el Centro de Salud y con nuestras reporteras Nadia y Lola. José Miguel y Rubén nos hablarán del deporte. Hola, me llamo María Adela y os voy a hablar de qué es una dieta sana. Una dieta sana es aquella que contiene todos los tipos de nutrientes, es decir, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. Y en cantidad suficiente para mantener un buen estado de salud física y mental. Para que la dieta sea sana, tiene que ser completa y equilibrada. Hola, me llamo Luis y os voy a hablar de los beneficios de consumir castañas y avellanas. Las castañas protegen nuestro sistema nervioso, nos ayudan a mantener nuestros dientes y huesos fuertes, nos previenen, nos permiten dormir mejor. Las avellanas refuerzan nuestra defensa, mejoran nuestra memoria, previenen el envejecimiento de las células de nuestra piel. Ahora bien, todo es beneficioso con un consumo moderado. Hola, me llamo Fernando y os voy a hablar hoy de los frutos carnosos. Los frutos carnosos son aquellos que tienen suficiente carne alrededor del hueso. Son carnosos la naranja, la manzana, las uvas y las peras. También algunas frutas del bosque como arándanos o moras. La granada, que es una fruta de esta temporada, es muy digestiva y nos ayuda a limpiar nuestro organismo. Ahora vamos a conectar con nuestros enviados especiales al Centro de Salud de Niebla para que las autoridades sanitarias nos hablen de este tema. Hola, somos María y David. Nos encontramos en el Centro de Salud de Niebla para hablar con Matías Jiménez, responsable de Educación para la Salud de este Centro. Buenos días. Hola, buenos días. Nos gustaría que nos hablaras de la importancia del fruto seco y de los alimentos de la temporada de otoño, en general, en la dieta equilibrada. Bueno, la dieta equilibrada, la dieta saludable, es aquella dieta que proporciona al organismo los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del mismo. Una dieta equilibrada debe ser una dieta, tanto por exceso como por defecto, puede ser perjudicial. Es decir, una dieta en la que falten nutrientes, en la que se coma poco, por ejemplo, problemas de anorecia en la adolescente, puede dar lugar patologías, trastornos de las reglas, malnutrición, etc. Un exceso de la dieta, es decir, un exceso de calorías, puede provocar obesidad y todo lo que esto conlleva. Un modelo de dieta saludable, por concretar, es la dieta mediterránea, que es una dieta rica en fibra, dieta en frutas, en verduras, en legumbres, en frutos secos, en pescados, que tiene como base fundamental dentro de las grasas el aceite de oliva, que es un aceite insaturado, con muchas propiedades para la salud, y que es pobre en grasas saturadas, sin grasas malas, y pobre en carne. Dentro de los frutos secos, concretando por la época en la que nos encontramos, en el otoño, los frutos secos son alimentos muy energéticos, es decir, muy ricos en calorías. Son ricos en grasas, grasas buenas, grasas insaturadas, y ricas en vitamina D y vitamina E. Se denominan frutos secos porque aproximadamente casi todos tienen menos de un 50% de agua. Dentro de los frutos secos más comunes en nuestro terreno, nos encontramos con la castaña. La castaña, concretamente, es quizás el fruto seco menos seco, porque es el que más agua tiene, y por tanto el que menos caloría. Un ejemplo, mientras que 100 gramos de castaña tiene 160 calorías, los mismos gramos de nueces tienen casi 5 veces más, es decir, unos 600 y pico. La castaña, además, es muy rica en vitamina E, en vitamina D, lo que pasa es que hay que tomarla también con moderación. Otro fruto seco frecuente en nuestra zona es, como ha comentado antes, la nuez. La nuez es muy rica en ácido graso insaturado, concretamente en ácido linoleico y omega 3. Es muy importante este tipo de grasas para disminuir el colesterol, hasta el punto que hay estudios científicos que demuestran que en dos o tres nueces al día disminuyen los niveles de colesterol, pero tienen inconveniente de que tienen mucha grasa. Así que en personas obesas o que estén a dieta no es muy conveniente. Otros frutos secos que tenemos en esta zona también, que todos conocéis, son por ejemplo también las bellotas, que salió también un término intermedio. No tiene tantas calorías como la castaña, pero sí tiene más que... Perdón, tantas calorías como la nuez, pero sí tiene más que la castaña. Y sí aportan algo más de fibra que los dos frutos secos anteriores. También por esta zona, cuando salen ahí, los piñones. Los piñones quizás es el fruto seco más caro que hay en nuestra zona, porque para obtener un kilo de piñones se necesitan de 20 a 30 kilos de piñas. También tiene un gran aporte de vitamina D y de vitamina E y de ácidos grasos insaturados. Otro fruto seco muy común por aquí son los cacahuetes, que es el único fruto seco que está debajo de la tierra y aporta más o menos los mismos nutrientes que los anteriores. Además de la dieta, del equilibrio de la dieta y del caso que hemos concretado con los frutos secos, también me gustaría hacer hincapié que es muy importante la toma. Es decir, aproximadamente el 50% de las calorías que debemos de tomar el día debe ser antes del mediodía. De ahí la importancia del desayuno. El desayuno debe de abastecer el 25% de las calorías que vamos a tomar en el día. Muchas gracias Matías por tu valiosa información. Devolvemos la conexión al maestro de estudios centrales del 6 San Gualabonzo. Muchas gracias al Centro de Salud. Hola, soy Nadia y voy a entrevistar hoy aquí en el 6 San Gualabonzo de Niebla, el 25 de noviembre, que es el día del otoño, a una refostera. Hola señora, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Claudia. ¿Por qué viene así vestida? Pues para celebrar el día de la fiesta de las castañas y nos hemos puesto esta ropa, cada una su estilo, en fin. Yo voy mejor que ninguna, pero bueno. Bueno, ahora usted, ¿qué postre has hecho? Las pastitas de almendra. ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues lleva harina, lleva manteca amarilla, manteca blanca, lleva el huevo, lleva la almendra, lleva azúcar y ya está. ¿Y cómo lo has realizado? Pues hemos amasado todos los ingredientes bien, con las manos, muy bien amasado. Después se le pone encima la almendra, se le pinta con una brochita con huevo y se mete en el horno y ya está. Bueno, pues ahora aquí, de todo el colegio, estoy en San Juan de Abonzo, le damos las gracias a ella. Adiós. Hola, soy Lola, la reportera de Teleescuela. Estoy al lado del castañero. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Qué vas a hacer con las castañas? Con las castañas, azarlas, para que ustedes disfrutéis este día de las castañas. ¿Puedes explicarnos cómo las haces? Las cojo, las rajos, las en la olla, le echo el fuego a lo que es el tubo y después voy dándole vueltas y vueltas y echándole sal hasta que le encuentre el punto que esté buena para comerla. ¿Puedo probar una? Sí, mujer. Cuidado, te quema. Riquísima. Pues muchas gracias por venir y devolvemos la conexión a los estudios centrales. Pues nada, gracias a ustedes. Espero volver el año que viene. Gracias. A continuación, José Miguel y Rubén nos harán la crónica deportiva. Hola, me llamo José Miguel y soy el presentador de la sesión de deportes. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo ha ido la semana en el ámbito deportivo? Hola, me llamo Rubén. Bien, los resultados deportivos de esta semana son en fútbol y Lipla contra Bonares 6 a 3. En fútbol, Sara Niebla ha ganado a Punta del Moral 14 a 0. En baloncesto femenino, Niebla ha ganado a Villalba 30 a 6. Y por último, el equipo de Gimnasia Rítmica y Lipla ha participado en una exhibición que ha habido en Rociana. Bueno, hasta la próxima semana. Y así se cierra esta edición de Teleescuela. Os esperamos hasta el próximo programa. Hola, soy María Estudia Leandro. Y hemos sido los cámaras de esta Teleescuela. Hola, soy María Estudia Leandro.